¡Buenos días, chicos! Hoy estamos en The Pansar, es la capital de la isla de Bali. Y es que tienen aquí a un pavo, a un pato. Bueno, tengo a esta señora que tengo aquí detrás, que me ha empezado a seguir, y me está siguiendo básicamente por todo el centro comercial, por todo el mercado, ofreciéndome de todo. Cada vez que voy para un sitio me dice, ah, ¿quieres ir ahí? Y cada vez que paso por una tienda, ¿yo no quieres esto? ¿yo no quieres lo otro? ¡Buenos días, chicos! Hoy estamos en The Pansar, es la capital de la isla de Bali. Tiene más o menos unos 650.000 habitantes, así que se convierte en la ciudad más grande de toda la isla. Vamos a ver qué hay para ver, qué hay para hacer y pues si realmente merece la pena venir a visitar esta ciudad, porque no lo tengo yo muy claro y ha habido mucha gente que me ha dicho que me la puedo saltar por completo. Pero bueno, vamos a ver qué se cuece. He alquilado aquí un hotelito, un día en el centro, así que bueno. Lo primero que puedo notar en esta ciudad es que hay muchísimo, muchísimo más tráfico que en Kuta y es que realmente no tienen paso de cebra ni tienen semáforos ni tienen absolutamente nada para pasar y con este tráfico no sé cómo voy a pasar a la calle de enfrente. Así que... me da que me tengo que lanzar y parar el tráfico como ha hecho una señora. Estamos en la puerta de un templo y la verdad es que me ha llamado la atención porque esto está hecho con hojas y lo cortan y luego lo grapan pero te hacen todo todo el dibujo con hojas y eso también. O sea, realmente todo esto también son hojas. Estoy alucinando, es súper guapo y súper currado, vamos. Realmente es todo súper bonito porque está todo todo esto hecho hecho de de hojas o sea, realmente se le ocurren muchísimo pero es que me acabo de dar cuenta de un detalle y es que tienen aquí a un pavo a un pato disecado aquí colgado y no sé exactamente por qué supongo que será pues alguna clase de ofrenda ahí tienen vale, ahí tienen a otro vale, realmente me he metido en un mercado completamente local en esta ciudad de otras formas no hay muchísimo turista porque o sea, yo creo que realmente no me he cruzado con nadie y la gente claro me mira porque soy el único turista y encima voy grabándome y grabando y tal y bueno y en mi hotel realmente o sea la gente era de de Indonesia y eso que el hotel está bastante bien y bastante céntrico pero pero bueno en esta parte no he visto mucho turista en Depansar hasta ahora al menos había leído que había que venir pues a este edificio no sé si es exactamente este hubo ese edificio pero no sé exactamente qué era y ahora que me estoy acercando aquí estoy viendo que es un mercado o sea debe ser un mercado de cuatro o cinco pisos por lo que estoy viendo por aquí por las ventanas y ese debe ser otro mercado o sea debes tener de todo ahí porque yo ahí estoy viendo ropa y aquí también estoy viendo cositas y tal así que bueno vamos a entrar vamos a echar un vistazo a ver cómo son aquí los mercados tapados beneficios bueno tengo a esta señora que tengo aquí detrás que me ha empezado a seguir y me está siguiendo básicamente por todo el centro comercial por todo el mercado ofreciéndome de todo cada vez que voy para un sitio me dice ah quieres ir ahí y cada vez que paso por una tienda y no quieres esto y no quieres lo otro no sé exactamente si se lleva en una comisión por venta o qué hará pero mírala ahí me sigue por todo el mercado vaya donde vaya es que qué gracioso bueno pues a esa señora se ha unido otra señora más y aquí llevar voy con las dos señoras por todo el mercado o sea es que si la última planta y me han seguido por todos los sitios o sea realmente se me hace difícil y todo grabar porque me siguen por todos los sitios y me empiezan a ofrecer cosas pero bueno por comentaros un poco básicamente está dividido el mercado por varias plantas y tienes esta última que es así como de ropa la de abajo que es de comida la de abajo que también tienen pues como comida y otros cachipaches y también tienes una en la que hacen ofrendas en las que preparan todas las plantas y todo eso realmente en esta zona es así de comida y también tienen incienso y bueno ahí están vendeciendo la comida y las cosas pero realmente huele huele un poquito mal y nada me voy a ir de este mercado ya no sé si subirme al otro porque aquí huele también fatal no sé exactamente por qué pero pero bueno 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 no me lo puedo creer chicos hay un semáforo en todo Bali o sea y encima con un botón y todo para pulsar o sea es que estoy flipando bueno 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 de verdad o sea es que le he hecho una foto o sea es el primer semáforo que veo madre mía realmente la ciudad es un es un caos no hay nada de turistas y realmente huele un poco mal por el alcantarillado y así pero bueno eso ocurre en más ciudades así que bueno vamos a darle aunque tampoco funciona mucho este semáforo pero bueno vale acabo de estar hablando con esos dos señores de ahí me han dicho que todo eso está así decorado porque mañana es luna llena entonces hoy hacen una ceremonia mañana mañana hacen otra ceremonia y luego hacen una pelea de gallos me han dicho bueno que si quería ver la pelea de gallos creo que realmente voy a pasar porque no estoy a favor de esas cosas pero bueno me han explicado y también me han estado enseñando uno uno de los chicos es un artista dibujando y bueno me han estado enseñando los horóscopos bueno sus dioses y todas las figuritas que tienen aquí dibujadas y realmente es un máquina ya 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 modern hello sorry sorry no modern no no classical color classical Es increíble. Puedes elegir uno y colegas uno. Te doy... ¿Qué es? Este es tu... Te doy el rojo. Realmente toda la gente que está aquí está esperando a que se haga de noche y a que venga todo el mundo a celebrar la ceremonia y mañana también. Está todo aquí muy preparado porque ya decía yo que es atípico, ¿no? Y bueno, hay aquí muchísima gente ya, bueno muchísima gente, hay bastante gente. Y luego mira, han puesto también como unos bidones de agua. Obviamente no son para beber, aquí no se puede beber agua de ninguna fuente y nada. Y simplemente es para que te laves las manos, pues bueno, para cuando vayáis a practicar la ceremonia. Otra cosa también que deciros es que por lo que estoy viendo, al menos alrededor de ese templo, ya se me han acercado dos personas con la excusa de que tengo unos tatuajes muy bonitos y a decirme, pues bueno, a intentar venderme pues tatuajes. No son tatuajes, son dibujos prácticamente, aunque ellos lo llaman tatuajes. Pero bueno, pues unos dibujos que hacen ellos sobre pues sus dioses y sus esculturas y toda la vaina. La verdad es que, a ver, son bastante majos. He estado ahí hablando con ellos y eso y me han explicado el porqué de esto estar tan decorado y de que había hoy. Porque yo veía como que estaba pasando algo, porque esa mañana cuando he ido a coger el barco para venir aquí, a la isla de Bali, desde Nusa Penida, he visto como que había una ceremonia, que había algo también allí. Y me he quedado con la cosa de ¿qué pasa? Y lo veo todo esto muy decorado, muchas flores y... Eso es porque mañana hay luna llena y hoy pues se celebra y mañana pues también. No lo había grabado hasta ahora, pero estas son las famosas marquesinas aquí en Bali. O sea, yo no sé porqué realmente están a la altura, porque... ¿Será que la puerta de los autobuses la tienen tan alta? No lo sé, no lo sé, la verdad. Realmente esta no está mal porque tienen aquí hueco para pasar, pero en la zona de puta donde he estado prácticamente la marquesina estaba en toda la acera y para pasar o tenías que salirte a la carretera, y no era una carretera así, sino que los coches venían muchísimo más rápido, o sea, tenías que tener muchísimo cuidado, o tenías que subirla, pero es que encima las pendientes estas estaban literalmente que así. Y digo, madre mía, ¿sabes? Como para que una persona mayor con lo que resbala eso, o sea, porque resbala un huevo, para que una persona mayor tenga que cruzarla, pero bueno. Bueno, comentaros también que es que estoy harto de ver banderas en todos los sitios, y ver esto, y digo, ¿qué será? Y yo estaba pensando, digo, ¿serán elecciones? Y en efecto, son elecciones, y bueno, todos estos son los partidos que se presentan, y básicamente es que en todos los edificios, bueno, en muchísimos edificios, tienen colgado una bandera, y yo diciendo, ¿qué será esta bandera? Porque en cada edificio tiene, pues, una diferente, y de repente igual ves tres iguales, y luego otra diferente, y yo diciendo, ¿qué será? Bueno, pues, como habréis adivinado, es de los partidos, de cada partido, pues tiene su bandera, y pues supongo que los simpatizantes, pues la colocarán. He intentado entrar aquí, que es el centro de arte, realmente ponía en internet como que era gratis, y cuando voy a entrar me querían comprar un ticket, realmente por las fotos y tal, creo que no merece mucho la pena, entonces pues, realmente paso de pagar, para algo que se supone que debería ser gratis, y que no merece mucho la pena. Así que ya, vamos a ir a ver, el último sitio, que espero que ese sí que merezca algo la pena, y me voy al hotel, a la piscina, porque realmente creo que es lo más bonito que he visto aquí, en Depansar, porque realmente, o sea, solamente hay calles con coches, calles con coches, calles con coches, y es que no he visto ni una sola persona que no sea de aquí, o sea, no he visto ni un solo turista, cuando eso realmente es raro, porque todo Bali está lleno de turistas, bueno, pues aquí no hay, solamente pues hay tiendecitas, gente haciendo artesanía, plantas, comida, o sea, bueno, lo típico, y realmente creo que no hay nada bonito para ver en esta ciudad, así que, voy a ir a ver el último sitio, para deciros si al menos eso merece la pena, y ya daros mi humilde opinión sobre si merece la pena visitar esta ciudad o no. No sé qué es este deporte, pero es algo muy parecido al golf, lo único que con otras peches de palos, y básicamente tienen que hacer un recorrido, y luego pasar la pelota entre esos dos cacharritos, y tiene una cosa que se mueve, pero bueno, que lo que veníamos a ver es aquello, aquella es la última cosa que vamos a venir a ver. Creo que este es el único sitio de todo de pensar que merece realmente la pena, al final no era gratis, de hecho, me había metido por ahí, no sabía por atajar, no por nada, eh, y me iba a meter y digo, hostia, es gratis, de repente me vino uno y me dice, el ticket, el ticket, 50.000 rupias, 5 dólares australianos, unos 3 euros, pero realmente sí que es bonito. Que se ve a este monumento. fue construido para conmemorar la lucha y la resistencia del pueblo balinés a lo largo de toda la vida de todos los siglos realmente es un museo y bueno es espectacular por fuera realmente es muy bonito es el edificio más bonito que hay en Depansar o sea realmente os lo digo y bueno está construido en tres niveles para representar el pasado el presente y el futuro y en el último nivel arriba del todo podemos ver bueno hay un observatorio para ver un mirador para ver toda la ciudad realmente no hay nada que ver o sea había leído en alguna guía de éstas vas a quedar impresionado con las vistas del mirador o sea las vistas son éstas mira te las voy a poner aquí realmente pues bueno sin más no se ve nada son todo casitas bajas y y nada deciros que en el segundo piso hay la historia está contada la historia y bueno realmente es bonito porque bueno pues te cuenta la historia desde desde la época de los monos básicamente y te van contando un poquito todo y nada y en el primer piso pues básicamente no no hay nada y ya está pero realmente o sea pasear por aquí es muy bonito 50.000 rupias 5 dólares australianos 3 euros es lo único que hay para ver en Depansar así que bueno chicos voy a coger un grab me voy a ir al hotel bueno chicos ya estoy en el hotel realmente o sea tengo muchísimas ganas de llegar aquí y darle un chapuzón porque o sea hace muchísimo calor y después de haberme pateado durante 2-3 horas en la ciudad de Depansar para comprobar que la ciudad en sí no merece la pena bajo mi punto de opinión y según lo que yo he visto vale solamente merece la pena creo el último monumento el monumento dedicado a Bali ese es el único monumento bonito que merece la pena y igual lo llegó a saber y en sí no habría venido aquí pero bueno era la capital de Bali y digo quiero ir quiero saber cómo es la gente me había dicho que no vendría pero bueno yo soy muy cazurro y pues bueno quería venir quería comprobarlo por mí mismo quería recorrerlo me gustase o no me gustase y bueno ya he comprobado que no me gusta así que pues nada lo que sí que me gusta es esta piscina esta parte del hotel porque luego si el hotel las habitaciones o sea es súper barato o sea me ha costado 16 dólares australianos la noche o sea 160 mil rupias la verdad que es bastante barato porque son unos 10 euros y está en el centro en el centrito de la ciudad entonces pues bueno está bastante bien y nada chicos mañana voy a ir a Ubud allí me tiraré más o menos una semana porque hay muchísimo que ver por allí alquilar una motito me voy a ver los arrozales los templos y bueno un sinfín de cosas así que nada chicos si os ha gustado este vídeo por favor darme un like darme un comentario con vuestras dudas vuestras opiniones respecto a la ciudad cualquier cosa y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós